Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco del proceso de diseño y de fabricación de un producto. El ejemplo no es el más complejo, pero me pareció interesante hablar un poco del proceso previo a la producción. Me gustaría que el aprendizaje en este video sea el concepto de que hay que ver varias opciones, varios diseños, varios puntos de vista sobre el mismo objeto para tomar la decisión de cuál es la mejor opción para el producto que nosotros queremos vender en nuestros negocios o fabricar para nuestros hogares. En este caso el ejemplo es una huevera para una docena de huevos. El primer punto que vamos a tener en cuenta es qué tipo de madera vamos a usar. En mi caso, al ser de prueba para buscar un producto que me guste, utilicé pino. Que más allá de ser un retazo o un sobrante de otro trabajo, es más económico que otras maderas que suelo utilizar. El segundo punto, al tratarse de un objeto con un uso específico, es ver cuál es el diámetro del agujero que vamos a necesitar para colocar cada huevo. Y en este punto no solo tuve en cuenta el diámetro de la broca, sino que también tuve en cuenta cómo iba a quedar después de pasar la fresadora. Que iba a quedar un poco más ancho. El tercer punto fue probar en otros sobrantes a qué distancia me parecía bien que deberían ubicarse los agujeros entre sí. Teniendo en cuenta la funcionalidad del producto. Básicamente porque es prioritario fabricar algo útil antes que algo bonito. Que sería ese el cuarto punto a tener en cuenta. Intentar optimizar la funcionalidad del producto, pero intentando que quede estéticamente correcto. Y con estéticamente correcto me refiero a que sea un trabajo prolijo principalmente. Eso se logra con un buen uso de las herramientas, con buenas terminaciones, teniendo en cuenta el tren de lijado. Y el producto que utilicemos para dar la protección final al trabajo. Después cada uno podrá agregar más o menos diseño, bordes más o menos canteados, que sean rectilíneos o curvos, que tengan la base con patas o no. Eso quedará criterio del diseño de cada uno. Lo importante es enfocarse en que por más que la materia prima que estemos utilizando sea económica y no tengamos una gran cantidad de herramientas o ayudantes en el taller que nos faciliten el trabajo. Que nuestro trabajo sea prolijo. Eso es lo más importante. Aunque nos lleve un poco más de tiempo cada producto, el resultado final va a decirnos cuánto trabajo le dedicamos en el proceso. Bueno gente, arrancamos volviendo al punto 2. Después de decidir el diámetro de los agujeros y la ubicación de los mismos, me armé una plantilla en la computadora para facilitarme el trabajo de marcar los centros y distancias. Obviamente este paso lo pueden hacer a mano, pero cuando se trata de producir en cantidad hay que optimizar tiempos. Al final utilicé una broca de 35 milímetros de diámetro para los agujeros. Y como pueden ver, los centros están ubicados entre filas horizontales a 5 centímetros y medio entre sí. A 4 centímetros y medio de distancia con la fila siguiente y entre los centros de cada extremo dejé 9 centímetros. Esas son las medidas a las que yo llegué. Cada uno puede variarlas a su gusto, siempre y cuando la funcionalidad no se vea afectada. Y acá surgió el primer error. Pegé la plantilla con cinta. Por suerte, usé un punzón para marcar cada centro en su lugar. Creo que esa es la mejor opción. Y si quieren pegar la plantilla a la madera, utilicen pegamento. Si no, se les va a romper como a mí. Decidí seguir sin la plantilla y realicé todos los agujeros. Para redondear los bordes utilicé una fresa curva. La pasé por todos los agujeros y después marqué la madera para que los cuatro lados me queden con un margen de 2 centímetros. Corté los sobrantes y decidí pasar la fresadora en los laterales. Y como mencioné al principio del video, busqué una estética correcta y también lo pasé del lado de abajo. Creo que esa decisión sumó en el resultado final. Una vez que ya no quedaban más cortes ni fresados que realizar, comencé con el tren de lijado. Desde un grano grueso para quitar imperfecciones y marcas, hasta uno fino para que quede prolijo y suave al tacto. Aproveché la lija gruesa para cantear un poco los bordes inferiores. Y después de lijar, pasé a la terminación del producto. Para esto utilicé cera de abejas, ya que es un objeto que va a estar en contacto con alimentos. Si quieren ver cómo se hace de manera fácil, en el canal tengo un video de cómo realizarla. Espero que el video les haya sido útil y puedan tomarse un tiempo para diseñar bien cada proyecto que realicen. Si les gustó no olviden suscribirse al canal, les dejo un abrazo y los espero en el próximo video.